¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Noembusix Y hoy, amigos y amigas, me gustaría jugar con Dokkaebi Fíjate que justo me la han quitado, serán hijos de la grandísima Bueno, a ver, yo quería jugar con Dok Quería empezar en defensa, esto lo estoy grabando el día 18 de octubre Cuando estéis viendo este vídeo, pues bueno, lo estaréis viendo otro día, la verdad Supongo que hablando un poco sobre el tema del cambio de Dokkaebi Y pues bueno, me ha tocado un ataque y he tenido que improvisar Quería jugar con Dokkaebi, quería hablar un poco sobre el cambio que le han hecho a Dokkaebi Que a día de hoy ya está disponible cuando estéis viendo este vídeo Que por cierto, creo que dicen que hay un cheto en el otro equipo No sé si es este, es un nombre por favor, es un poco xd Pero, dicen que, no sé, me ha parecido a mí escuchar porque estaba mirando el móvil Que hay un cheto en el otro equipo, dice, o lo que sea, no sé, no tengo ni idea Si eso es así, cambiaremos completamente de tema El vídeo de Dokkaebi lo dejamos para otro momento Y bueno, nos ponemos a jugar contra un putocheto de mierda Pero mientras tanto, amigos y amigas, os tengo que comentar lo nuevo que viene a este juego En este caso a Dokkaebi Más particularmente a partir de hoy día 18 de octubre Como ya sabéis, la habilidad de Dokkaebi Básicamente cuando llama al teléfono Pues suena a todo el mundo Suena a todos los defensores Obviamente si estás cerca de un mutuo o lo que sea Pues no te suena el teléfono Pero si no estás cerca de un mutuo o lo que sea, te suena el teléfono durante un tiempo Puedes cancelar esa llamada para que ya no suene más Pero, en este caso, lo que le han añadido Es que ahora la gente que haya muerto en defensa Pues cuando llame Dokkaebi, cuando haga la llamada Dokkaebi de su habilidad Pues, en este caso, no pueda mirar cámaras durante ese tiempo que dure la habilidad Los defensores, obviamente que estén vivos, podrán cancelar esa llamada Pero los defensores tendrán que esperarse a que el tiempo de esa llamada, pues, llegue a su fin Voy a matar a este tío A no ser Hola Esto no es un tío A ver No, no, tengo aquí Bomba localizada ¿Qué tenemos? ¿Un tío aquí detrás? ¿Qué tenemos? ¿Un tío aquí detrás? Voy a aguantarlo, ¿vale? No me apetece seguir posseando Dame un segundo porque tenemos un tío aquí detrás Creo Me ha parecido escucharlo a mí igualmente, ¿eh? Me ha parecido escucharme tal antes Pero no me he querido dar la vuelta porque me da un poco de pereza, ¿no? Vamos a voltar Ahí está, perfecto Vale, eh, ¿podemos entrar? Sí, Rath Bueno, es que te he escuchado al principio, la verdad Si me hubieses Si me hubieses matado tú Al principio, pues La cosa hubiese cambiado, ¿no? Ah, que estás dentro Es un side He's going to ride the stairs He's going to ride the stairs Vale, entonces lo que os digo Pues eso, ¿no? Le han hecho ese cambiado Kavi Que hace que en este caso, pues, a los defensores Eh, le suene el teléfono Cuando esté muerto No, no, que le suene el teléfono No, 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 no Esto no quiero que os leen, ¿vale? Una persona que haya muerto Y que esté su cadáver ahí en mitad del suelo A esa persona no le va a sonar el teléfono Eh, sino que en este caso A la persona que haya muerto Es como que, eh No va a poder mirar las cámaras durante ese tiempo Es tan sencillo como eso, ¿vale? Esperemos A ver si lo puedo enseñar, tío, en defensa Ojalá Eh, que en este caso Voy a jugar a la de siven defensa A ver si me matan temprano Tienen Dokkaevi Y os lo puedo enseñar Porque es súper sencillo Yo creo Que Yo creo que es súper fácil de De entender Es tan sencillo como eso Le han metido eso a Dokkaevi Supongo que para que se utilice más O se tenga un poco más en cuenta Y ya está, la verdad Así que voy a Bastante, bastante bien, ¿no? Bastante, bastante bien Vamos a ver qué tal Vamos a ver de caña, amigos Perfecto ¿Dónde están? Están abajo, ¿no? Ok Vale Me gusta, tío Me gusta que hayan metido Estas notas del parche Porque al final Es contenido nuevo Es algo muy, pero que muy top Me gusta mucho, tío Y al final Nos da los creadores de contenido Pues contenido en este caso Para publicar Toda esta semana De R6, ¿no? Así que la verdad Que me pone Me pone muy contento Y me pone muy feliz, tío Me pone muy contento Y me pone muy feliz Por eso, ¿no? Porque al final Son cosas nuevas Es contenido nuevo Que quieras o no Pues oye Aunque no sea muy influyente Pues cambia mínimamente el juego Y obviamente son cosas Que hay que tener en cuenta En cada personaje A la hora de querer Comprártelo A la hora de querer utilizarlo Y que yo creo que está bien Saberlas, ¿no? La llamada es esta, ¿vale? La llamada es esta Que os he dicho Que tiene como habilidad En este caso Doka Evi Podéis llamar al teléfono Dos veces Y nada, eso La verdad Vale Vamos a ver Qué podemos hacer ¿Cómo está esto? Espero que no me salga Y me maten, por favor Vale No hay nadie aquí Ok Vamos a tomar esto Vale Qué perro Se ha ido Se ha ido para azul Es el tío esto A ver Se ha ido para abajo del todo Hombre, está campeando aquí en azul No Se ha ido para abajo del todo Se ha ido para abajo del todo Se ha podido ir para arriba también, ¿eh? Se ha podido ir para arriba también Pero Bueno, igualmente Voy a tomar En este caso azul ¿Vale? Ok Hay uno en bar Tío, la puta valquiría, tío He escuchado el puto teléfono, tío Y me pensaba que estaba en azul el tío Con su puta madre, tío Joder, macho Ay, qué pena No me ha matado Efe, tío Joder, está en puto bar, tío Me iba a esperar un momento, tío Y escucho el puto teléfono Es que realmente ha sido mala llamada, ¿eh? Ha sido mala llamada La tendría que haber Metido cuando estuviese más cerca de la puerta Para pusear azul Y para escuchar en general ¿Sabéis? Pero bueno Efe un bar, Blackbird No sé qué está haciendo el bug La verdad El bug, tío El Blackbird Sinceramente Pero bueno A su tiempo Y ya está, ¿no? No, yo creo que es el láser de la De la Ivana Lo que ha visto mi colega Se está rayando por eso Y yo creo que es el láser de la De la Ivana, ¿no? Yo creo que esta ronda Vamos a perder, amigos Eso en bar Eh, Valkiria Blackbird El Blackbird no se entera, tío Qué barbaridad, tú Bueno Eso es Vale Viene el puto Blackbird, tío Ha tardado media hora En hacer esto, tío Lo podría haber hecho Hace mil años La verdad Oye, a ver si la ganan Puede ser, eh Te va a subir por principal Yo creo Vale ¿Han abierto la trampilla? No han abierto la trampilla ¿Por qué no han abierto la trampilla? ¿Qué cojones? Vale, te va a subir Eso es Perfecto Free kill Uno más en azul One is in blue Ojo porque se la pueden hacer, eh Están pulsando mucho absurdamente Ay, la pistol pie Qué pena, tío Qué pena El Blackbird no se entera mucho Tienen poco tiempo Uy, lo llega a matar, tío Y las cosas se hubiesen cambiado mucho Creo yo, tío Aunque la va Bueno Está en pasillo La matas, no, mate Vamos Ay, no, mate Hija mía El último va a estar en taquillas Ah, lo has escuchado Está en azul Ah, no Va a estar detrás de eso Qué buena, tío No me lo puedo creer Que se la haya hecho No me lo puedo creer, tío Increíble, la verdad Hostia puta, tío No me lo puedo creer, eh Como lo ha escuchado al final, eh Qué bien Lo ha hecho muy bien Ha tomado buena decisión Sinceramente Bueno Vamos a pillarnos Una OKB de nuevo A ver si podemos hacer algo más Es que realmente Chavales, sé lo que os digo Eh... Pues eso, ¿no? Lleva los teléfonos del equipo defensor Para dar a conocer su posición E interrumper su uso De herramientas de observación Mira, esto lo han puesto nuevo Es lo que os he comentado Antes Solamente en este caso Lo que hacía la bomba lógica Era, pues, llamar a los teléfonos Del equipo defensor Para dar a conocer su posición Ahora Interrumpe su uso En este caso O el uso de sus herramientas De observación A los defensores Que estén muertos Y obviamente a los que estén vivos Cuando, en este caso Esté con una puta llamada Pues obviamente también, ¿no? Así que, oye Está bastante, bastante guay, tío Está bastante guay Son pequeños plus Pequeños pluses Que le hacen a los personajes Para que se utilicen más Para que se tengan un poco más en cuenta Y que... Y que se vayan utilizando Se vayan utilizando poco a poco, ¿no? Yo seguiré, obviamente Sin utilizar a OKB Porque OKB Nunca me ha gustado El armamento que tiene Sé que es cierto que para vídeos Y demás Pues de vez en cuando Pues no está mal Porque, la verdad No me gustan las armas semiautomáticas Pero cuando juego con ellas La verdad que Que me lo paso bastante, bastante bien Las cosas como son No es un armamento Con el cual jugaría todos los días Ni una habilidad Ni un operador Con el cual jugaría todos los días Pero de vez en cuando Para grabarme un vídeo Pues oye Pues sí que me apetece, ¿no? Porque es divertido Es divertido, la verdad Se pueden hacer muchísimas cosas Con este personaje Al final que hago, ¿no? Así que, bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer Amigos Si no están haciendo spam pick Tengo un poco Voy a cambiar el cargador Es un drone Bueno, malo No le he pegado al drone Vale, perfecto Y aparte que, bueno Las armas semiautomáticas No sé si os sabéis Pero las trampillas Las pueden romper De tres tiros Esto es algo Que está Muy bien Bueno, tres tiros Cuatro tiros No sé, la verdad No me acuerdo No sé Tres, cuatro, cinco tiros Vale, ¿cómo está esto? ¿Vale? Tenemos al Al Kaskar aquí Maravillosa Me han dejado caer el desactivador ¿Qué cojones? Vale, voy a llamar ¿Qué cojones? Garache Ay, qué pena Es uno en bedroom Dice Qué buena Último está en garaje Garache The last one Lo tiene, ¿no? Sí O sea, qué pena, tío La verdad Es que no No había escuchado la llamada Y claro, ¿verdad? Porque No, the last one Garage The last Está en garaje El último, amigo No te enteras Ojo ¿Pero por qué le ha dejado pasar El black El black ¿Pero qué coño hace? Bueno, 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 bueno Qué espectáculo, la verdad Qué espectáculo Sinceramente Madre de Dios Madre de Dios Amigo ¿Pero quieres plantar? ¿Qué haces plantar? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Qué espectáculo de partida Esto es increíble, ¿eh? Tío, ojalá se ha pillado De Kevin, tío Un ataque Ojalá, ojalá se ha pillado De Kevin, tío Estaría bastante guay, la verdad Nosotros vamos a jugar Agresivos Me voy a pillar una Que vida, tío A ver si morimos rápido, tío Y si tienen de Kevin, tío Llaman Y quiero que veáis, ¿no? Quiero que veáis Al fin y al cabo Cómo es el cambio De esto, la verdad Es que realmente Como no depende de mí Aunque está claro Lo que le han hecho Pues quiero intentar Que podáis En este caso Ver realmente Cómo se ve, ¿no? Dentro de lo que es El juego de Emma Si no Pues bueno, pondré un clip O algo No os preocupéis De cómo De cómo se ve, tío No sé si os pasa esto En los dedos, chavales Que claro No sé si sois tan nerviosos Como yo Que yo me como las uñas Me reviento los dedos, ¿no? No sé si os pasa No os estoy sacando el dedo No, pero Es que no se ve, ¿no? Con la saturación De la cámara, tío Pero los típicos cortes Estos, ¿sabes? Que literalmente Te dejan el dedo Hecho mierda Y da un poco de Te duele, obviamente ¿No? Es como Te escuece Más que nada, ¿no? Las típicas líneas Esas para abajo, tío Hostia puta, tío La madre que me parió, tío Joder, macho Eso le pasa a todo el mundo Literalmente, ¿no? La gran mayoría de gente, tío La gran mayoría de gente Se... Se pellizca Se pellizca Se jode los dedos ¿Sabes? Como dato Porque yo completamente En serio La gran mayoría de gente Por lo menos que yo conozco Se revienta los putos Codos, tío Qué bárbara ya Bueno Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos allá Ojo Dentro de ese Lo rompemos Vale Podríamos hacer spam pick, ¿no? A ver si sale algo Con suerte Vamos a hacerlo, va Un blackbird Oh, Dios Le he pegado un tiro en el pecho, tío Oh, mi puta madre Pensando que era el blackbird No me había visto, tío Lo mataba, ¿eh? Pero no me había visto, tío Hacho, quiero jugar aresivo, ¿eh? A ver si me matan, tío Pero yo creo que no va a llevar toque a vi, tío El puto víctor, ¿viste? Se ha cargado a uno, tío Pues está jodido esto Está jodido esto Está jodido esto, ¿eh, chavales? Voy a matar a esa buque Me da igual, va ¿Vale? Como vea a Wallman Y estoy muerto ¡No! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijos de puta, tío! ¡Ah, qué buena posi esta del smoke, eh! ¡Ay, qué malo es! Pobre La madre que los varios Y este tampoco es muy espabilado Bueno, pues nada Yo creo que nos vamos a quedar Sin poder ver el cambio de Dokaebi Igualmente, chavales Habréis visto un clip De cómo realmente se ve ¡Ah, mira! Ha dejado uno injured One is injured, one is injured Lo está levantando a mí Madre de Dios Este pavo Increíble Increíble, chiquis Está abriendo a izquierda, bro La gente no escucha, ¿eh? Es increíble La gente no escucha, tío Qué barbaridad Pero no está escuchando ¿En serio? Ah, creo... Ah, pero se puede abrir ¿Por qué no está abriendo el Ceramate? ¿Pero qué hace esto? Bueno, 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 bueno Qué barbaridad Yo quiero que incluso Casi, casi que acabe ya la partida Incluso, tío Os lo digo completamente en serio, ¿eh? Porque de verdad Que es un poco apoteósico esto El tío se ha ido, obviamente, de ahí Es un garage, mate Es que... Madre mía Qué posi de mierda, tío Qué posi de mierda Quédate ahí ya, obviamente, ¿no? A ver si tienes suerte Y no te mira ahí Y ya está Pero ¿por qué le piqueas eso, tío? Madre de Dios Madre de Dios Bueno, gente, nada Espero que os haya gustado el vídeo Habréis visto un clip De cómo realmente es la habilidad De Dokaeve Espero que os haya molado Y nada Nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao, chao, amigos Nos vemos Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Gracias por ver el video.